¡Escuchen equipo! ¡La clave de la victoria es... ¡Agua! ¡El agua! ¡Chicos! ¡Recuerden mantener su cuerpo sano y bien hidratado! Eh, disculpa, pero... ¿no piensas unirte a tu equipo en el campo? ¡No lo creo, mi extraño amiguito! ¡Mi lugar es aquí! ¡En las gradas! ¿Pero no eres el mariscal de campo? ¿Mariscal de campo? ¡Ja! ¡Yo soy el aguador! ¡Estoy aquí en la universidad con una beca de aguador! ¿Con una beca de aguador? ¡Nos vemos!